¡Suscríbete al canal! Tenemos la Cátedra Jorge Eliezer Gaitán en nuestra Universidad Nacional. El tema está relacionado con Asia, Pacífico. Es una reflexión en diversos aspectos para tratar de involucrar a la Universidad Nacional en estos temas tan importantes y en los que escasamente se ha dado una reflexión en una forma integral. La Cátedra va a abordar temas tales como el multiculturalismo. Son aspectos en donde aspiramos abordar sobre temas de cine, literatura, en general, la cultura asiática, que es un elemento muy importante para empezar a entender a estas sociedades que hasta ahora han sido muy lejanas, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde las relaciones que nuestro país ha tenido con este continente. Igual abordaremos aspectos de geopolítica. Los cambios económicos fuertes que se están dando en los últimos años vienen acompañados de todo un cambio de poder a nivel mundial y esta situación será el tema de reflexión en la Cátedra inaugural. Hoy nos acompaña el embajador Navarrete, que ha venido de México a compartir con nosotros ese conocimiento y esa experiencia que, tanto a nivel diplomático como académico, ha logrado en bastantes años de actividad profesional. Igual abordaremos una reflexión particular sobre China. Es en este momento la segunda economía más grande a nivel mundial. Muy pronto, según los analistas, de continuar las cosas como se han comportado en los últimos años, llegará a ser la economía más grande de nuestro planeta. Abordaremos las relaciones transpacíficas. Aquí van a tener un espacio las embajadas de países asiáticos, tales como Corea, Japón, China, Indonesia, la India, que nos van a acompañar en diversas actividades de nuestra Cátedra y podrán presentar sus países para conocimiento de nuestra comunidad académica. En general, son muchas las expectativas, no sólo como responsable, como docente de esta Cátedra, sino que también los distintos estudiantes de diversas facultades llegan con unas expectativas bastante positivas sobre esta Cátedra. Aspiramos realmente a poder satisfacer esas expectativas que los estudiantes tienen en este momento y al finalizar la Cátedra de Asia-Pacífico vamos a lanzar el Centro de Pensamiento UN Asia como un centro que aglutine tanto los centros de investigación como las distintas facultades para así poder, en una forma muy ordenada, muy sistemática, al interior de nuestra universidad apuntar reflexiones en distintas áreas que apunten a recoger tanto las experiencias de los países asiáticos como que nos permita conocer las posibilidades de aplicar algunas de esas experiencias en nuestros países. Estoy muy complacido, yo Jorge Eduardo Navarrete, embajador mexicano, de estar ahora en Bogotá para la Cátedra Jorge Eliezer Gaitán. El tema que me propongo discutir es titulado El siglo del Pacífico americano y esta última palabra aparece entre interrogación porque el tema que quiero discutir principalmente es si la intención estadounidense de proyectarse hacia el Pacífico asiático después de haber terminado las aventuras bélicas en Irak y prácticamente también en Afganistán es una intención geopolítica sostenible ¿Cómo reaccionarán los otros actores de la región? En los dos litorales del Pacífico pero sobre todo en el litoral asiático donde están los otros grandes pesos los otros grandes países de la región espero que el enfoque que les traigo que es fundamentalmente de economía de geopolítica de relaciones internacionales un enfoque interdisciplinario resulte de interés y de lugar a una discusión y una reflexión útiles para quienes participan en la Cátedra ¡Gracias por ver el video!